La policía logró desarticular una peligrosa banda dedicada a la extorsión en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali. Los delincuentes exigían sumas de dinero entre los 20 mil y 80 mil pesos por una supuesta seguridad de la zona. Alejandra Ospina nos tiene los detalles. Alejandra. Comerciantes y habitantes de aquí de Potrero Grande, en su mayoría desplazados o reubicados, eran las víctimas de estas extorsiones. Muchos de ellos, atemorizados por la situación, prefirieron abandonar el sector. En operativos adelantados por el GAULA de la policía, fueron capturados 16 hombres señalados de cometer múltiples delitos en Cali. Esa banda, barrio Taller, se dedicaba al homicidio, se dedicaba al desplazamiento forzado, al tráfico local de estupefacientes y extorsión, que digamos es la intervención mayor. Según la policía, los hombres exigían sumas de dinero y amenazaban a los vecinos del sector de Potrero Grande por una supuesta seguridad en la zona. Extorsionaban a comerciantes, a habitantes, extorsiones que iban desde los 20 mil, 30 mil pesos hasta los 80 mil pesos. Esta gente pues se encarga de la extorsión de los mismos vecinos, de que pues uno acá en Potrero no puede ver, no puede tener un negocio, porque pues estos se aprovechan y quieren cobrar vacuna. Aunque muchos habitantes tuvieron que abandonar el barrio por las extorsiones, otros enfrentaron el problema. Me la intentaron cobrar y pues yo me resistí, gracias a Dios no me pasó nada, pues yo conocí a la persona que los estaba enviando, entonces hablé pues con esa gente y me dejaron de hostigar. Las autoridades aseguran que en el marco del plan Fortaleza seguirán desarticulando estas estructuras. Los líderes sociales de este barrio aseguran que la delincuencia no es la única problemática social que los aqueja, por eso piden la ayuda y la intervención del gobierno nacional. Información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.